A esta hora de la mañana, el Tribunal de Atención Permanente de Igüey todavía no ha sido apoderado de la solicitud de medida de coerción que tiene que hacer el Ministerio Público en el caso del profesor de matemática, John Kellys Martínez, quien fue arrestado por el Ministerio Público precisamente con relación a la muerte del adolescente Esmeralda Richíez. Y nosotros en este programa hemos compartido, y el señor director nos va a ayudar en esto, así es, esta es la imagen del maestro de matemática, John Kellys Martínez, quien a esta hora de la mañana pues está todavía detenido por las autoridades. Tenemos entendido que hasta la una de la tarde el Ministerio Público tiene el plazo para solicitar medida de coerción, son las 11 y 10, 11 y 11 de la mañana, es decir que falta poco menos de dos horas para que se venza el plazo. Hasta el momento aparentemente el resultado del INASIF con relación a la autopsia al cuerpo de la menor de edad aparentemente no ha llegado. Es la información que de manera preliminar se maneja y que el Ministerio Público todavía no ha depositado esta solicitud. Pero sí tienen que hacerlo dentro del plazo de las 48 horas que se vencería ahora a la una de la tarde, de acuerdo a la información que han dado los abogados del señor Martínez. Esta joven que ustedes están viendo es la joven Richíez, quien falleció lamentablemente en su habitación. Hasta el momento ya han sido interrogadas las jóvenes que la acompañaron esa noche que salió con ese maestro y con otro primo del maestro que también se dice que es un mayor de edad con las adolescentes. En las redes ustedes han escuchado muchísimos audios, o no muchos audios, sino se ha reproducido mucho el audio de esta adolescente pidiendo ayuda en el momento en que ella se estaba desangrando. Mucha gente ha tenido opiniones con relación al hecho, a qué ha pasado, estableciendo responsabilidades y no responsabilidades. Sin embargo, yo entiendo que, y como siempre, nosotros vamos a hacer el llamado desde este espacio a que tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando estamos abordando estos casos de menores de edad, cuando estamos abordando estos casos de niñas que son particularmente abusadas. Recuerden que un adulto no está consensuado la relación de un adulto con una menor de edad. El Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes lo califica de entrada como un abuso sexual, como un abuso sexual y que está tipificado y que tiene penas que son establecidas por la propia ley. Pero, además de eso, estamos ante un hecho de que, si evidentemente se confirma que, además del abuso sexual, se está incurriendo en lo que fue la práctica del aborto, que está penalizado en nuestro Código Penal y también en la Constitución Dominicana, pues, estaríamos hablando de un tema de homicidio o, probablemente, habría que haber sido un asesinato. Entonces, ya para este tipo de casos, pues, la pena aumenta. Es decir, que podríamos tener penas mayores. Pero esto es algo, digamos, de manera rápida que uno está pasando esta información porque, hasta el momento, el Ministerio Público, como vuelvo y les reitero, no ha confirmado o no ha depositado la solicitud de medida de coerción para establecer de manera preliminar cuáles son los cargos que estarían imputando a este maestro. Hay informaciones de que en un primer momento ellos como que estaban intentando dar una versión distinta a los hechos que están ocurriendo. Pues, su abogado, hemos intentado conversar con él en la mañana de hoy, pero nos informó que se encontraba en otra audiencia y que por eso no podía conversar con nosotros. Pero, de manera extraoficial, nos ha llegado información de que ellos estarían planteando una teoría distinta a lo que se está diciendo hasta el momento. Y eso es algo muy delicado porque, sobre todo en este caso, hay muchas, hay muchas interrogantes, hay muchas dudas en torno a cómo ocurrieron los hechos. Ayer escuchaba al director del centro educativo donde este maestro, pues, está dando servicio y que fue suspendido por el Ministerio de Educación de manera provisional por tres meses sin disfrute de sueldo, 90 días, que es lo que manda el protocolo, hasta tanto el Ministerio Público, pues, haga sus investigaciones. Y lo que se ha planteado es que es un joven que apenas tenía meses, no tenía un año en el centro educativo y los datos que nos han suministrado hasta el momento dicen que es una persona que se dedicaba a trabajar en la zona turística. Es un hombre que trabajaba en la zona turística y con el cambio de gobierno, con esta nueva administración, pues, él se le designó como maestro. De manera inicial se le ha dicho que él no quería aceptar el cargo, de acuerdo a las informaciones que han llegado a la redacción de la cosa como es, o sea, lo que nos han suministrado hasta el momento. Es que aparentemente no quería ese cargo porque en los hoteles ganaba más recursos, de acuerdo a lo que se ha dicho. Es un hombre casado, tiene dos hijos. De acuerdo también a los datos que tenemos, el hijo y la hija mayor, la hija mayor de él, o sea, es mayor que el adolescente que falleció producto a este intento de aborto, a este aborto clandestino que se le habría practicado, pues, los hijos de él son mayores, de hecho, que el adolescente. Entonces, ya usted se puede tener una idea de lo que estamos hablando. Es un adulto de 35 años de edad, un adolescente de 16, es decir, que le lleva más de 15 años. Si hacemos el cálculo matemático, creo que le lleva unos 20 años, no, 19 años, porque ella tiene 16 y él tiene 35. Unos 19 años de edad. Es una persona que en un primer momento se ha dicho que fue nombrada en ese puesto, aparentemente no era la posición que quería, pero en el centro educativo no tenían indicios de que él fuera un maestro que diera señales hacia acciones como la que cometió. De hecho, se menciona que es un hombre muy colaborador, que además de ser profesor de matemáticas, pues, estaba dedicando a ayudar también en temas de física, porque el centro educativo, pues, tiene una carencia de docentes. Ustedes saben toda la situación que se ha dado en torno al nombramiento, en torno a los concursos del Ministerio de Educación. Precisamente ese joven, de acuerdo a los datos que se han dado, estaba en inducción. Es decir, que todavía, si bien fue un maestro que ya ha nombrado formalmente, pero estaba en la fase de inducción a las labores por las cuales fue asignado por el Ministerio de Educación. Es decir, que hay muchas interrogantes, pero sobre todo mucha pena, mucha indignación para esta joven y su familia, porque imagínese, alguien como lo fue Esmeralda, que en ese momento también uno se pone a pensar qué tanto podría estar pasando por la mente de un adolescente que teniendo a sus padres en la casa junto con ella, desangrándose en un momento de tanta vulnerabilidad que ella no tuviese esa apertura para decirle, llamar a sus padres y decir, necesito ayuda, necesito ayuda, me estoy muriendo, me estoy desangrando. O sea, en medio de su angustia, en medio de su desesperación, aparentemente su miedo o lo que estuviese pasando por ese momento, pues, fue mucho mayor que ella. Hay gente que las he escuchado hablar precisamente, incluso cuestionando a los padres, que eso es otra cosa que también hay que llamar la atención en ese sentido. O sea, unas personas pasando por un proceso tan delicado como es la pérdida de su hija, en un momento como ese, dentro de su casa, en su habitación, que ellos no se pudieron dar cuenta o no se percataron de la gravedad de los hechos que tenían. Entonces, es recibir toda esa avalancha de comentarios de la sociedad juzgándolos, haciendo, y a veces la gente en las redes sociales se pone a juzgar intentando pintarnos una realidad diferente a la que se vive. Porque para nadie es un secreto y todo el mundo lo sabe, los psicólogos, los profesionales de la conducta, lo han planteado, los adolescentes, por más confianza que un padre le dé, el adolescente no confía en sus padres, el adolescente confía en sus padres, o sea, cree que el otro adolescente, el que le acompaña, el amiguito, el muchachito, es todo su mundo. Y siempre está ese conflicto de cómo el padre tiene que llegar a un nivel de que su hijo o su hija pueda contarle aquellas cosas que son delicadas y que puedan marcar la diferencia entre la vida y la muerte, o que puedan marcar la diferencia entre el riesgo y el no riesgo, el que pueda marcar la diferencia en que las cosas sean diferentes. Esa siempre ha sido el reto y la interrogante de los educadores, de los profesionales de la conducta, porque la adolescencia de por sí es reto, es un reto. O sea, tener un adolescente o un adolescente en casa es un reto por todas las transformaciones, no solo psicológicas, sino físicas, que van viviendo, que implican cambios de comportamiento, que implican también conductas que no necesariamente es lo que uno quiere, pero que son propias de la adolescencia, y que por eso se llama la atención también a que los adultos, de hecho, son los que tienen que tener cuidado con el caso de las menores y los menores de edad. Mucha gente, usted lo escucha decir, ah, que si ella provocó, que si tiene una ropa. Tenemos también una gran cuota de responsabilidad de los medios de comunicación. Para mí ha sido muy penoso ver cómo en las redes y en muchos escenarios, la fotografía que se publica de la menor edad es una fotografía que definitivamente vulnera realmente su propia dignidad. La ponen en condiciones para que el que la vea, pues ya asuma, no, ella es la culpable, porque ponen unas fotografías que exponen a esa menor edad, que ha sido un adolescente como cualquier otra. Las adolescentes, usted las busca en su casa o en sus redes sociales, o sea, usted va a encontrar que la conducta propia de un adolescente, hay algunas que son más rescatadas en el sentido de que son más cohibidas en torno a cómo se manejan físicamente, la ropa que colocan, pero eso tiene mucho que ver también con la actitud de ellas. Pero dentro de una vivienda, el que tiene un adolescente sabe que cuando se está en esa edad mayormente casi ropa no se ponen, o sea, en el sentido de que cuando estamos hablando de que les gusta tener los shorts, ¿por qué? Porque su cuerpo va teniendo una serie de transformaciones que de hecho ellas mismas se sienten a gusto en muchos casos, hay otras que no tanto, pero estoy hablando de las adolescentes que sí se sienten al gusto con esa transformación que va surgiendo su cuerpo y que siempre están en el espejo, y siempre se están mirando, y que se ponen una ropa, y dentro de su propia casa con sus padres, con su madre, con sus hermanos, o sea, ellas mismas tienen esa actitud un poco de, usted lo puede decir incluso coquetería, pero es propia de esa edad, pero es una actitud que no va acompañada de otras cosas más de allá, ¿por qué? Porque el adolescente, como decimos usualmente, es una persona que su mente está muy divagando, no piensa en las consecuencias de sus actos, y quien tiene que pensar en las consecuencias de los actos es el adulto, que es la persona llamada y quien tiene que ser sensata en este tipo de casos. Un adulto que se involucra con un adolescente con una menor de edad, lo hace con toda conciencia, sabiendo que puede influir sobre ella, sabiendo las vulnerabilidades que tiene esa menor de edad, y que de hecho se aprovechan de eso, ¿por qué? Porque esa es también la teoría o la parte del que tiene mayor fuerza, el que tiene mayor influencia, entonces a mayor capacidad, a mayor habilidad, a mayor conocimiento que ellos tengan, pues es más fácil yo puedo seducir a esa menor de edad, que no lo quiero decir en términos despectivos, pero no tiene nada en la cabeza, o sea, una adolescente en esos momentos que está viviendo, no piensa más allá, y si ella pensase más allá, al día de hoy probablemente Esmeralda no estuviese muerta, porque si ella conociese las consecuencias del provocarse un aborto clandestino, y en las condiciones en las que se hizo, porque si efectivamente le dio más de una pastilla, pues el riesgo es el triple, entonces si ella como adolescente tuviese conocimiento de ese nivel de riesgo, pues probablemente también hubiese accionado, en el caso de comunicar a su familia, en el caso de comunicar a alguien mayor que pueda dar respuesta, y no ese círculo que la expuso a esa situación, que hasta el momento es la teoría que se ha planteado, y nosotros no tenemos otra información fuera de ello, pero entonces si ella conociese los niveles o los riesgos a los cuales se estaba exponiendo, y si ella hubiese sabido que iba a morir esa noche, probablemente ella lo hubiese comunicado a sus padres, entonces ese tipo de cosas que nosotros de manera muy alegre a veces comentamos en las redes, y que se ha compartido no solamente las fotografías donde se puede ver a la joven de una condición que uno no quisiese, o sea, para que no se creara en el imaginario de que, ah, ella está provocando, porque hay gente que entiende que por ponerse una falda corta, por ponerse un pantalón corto, por ponerse bonita, por ponerse coqueta, que es parte de la naturaleza de ser adolescente, y de estar creciendo en esa etapa de la florería, porque por ejemplo los varones, cuando comienza también en su proceso de desarrollo, pues los varones se arreglan más, y duran más tiempo en el baño, y que se buscan la gelatina, y que si se ponen olores, es decir, que es propia de la etapa del adolescente, porque se está preparando para mostrar al mundo que es un ente bonito, distinto, y llama la atención, entonces, en ese tipo de cosas hay que tener muchísimo cuidado, y creo que también otro elemento que ahora también se tiene que tomar en consideración para este proceso es el tema de la educación sexual, y reitero el aspecto de que si esa joven supiese que su vida estaba en riesgo en ese momento en que le dieron esas pastillas abortivas, porque también hay que saber bajo qué circunstancias se la dieron, no sabemos si lo tomó de manera voluntaria, o si también fue forzada a tomar las pastillas, si efectivamente fueron unas pastillas como se ha dicho hasta el momento, porque vuelvo y reitero, el informe del Inasif no ha salido para establecer con claridad cuáles fueron las causas de la muerte, pero si hubiese sido efectivamente las pastillas que le dieron, bajo qué circunstancias se la dieron, o sea, ella los tomó consciente de que la estaba tomando, o a ella se le indujo y se le obligó, o simplemente se la dieron y ella no se dio cuenta. Todo este tipo de cosas puede y se debe de aclarar en estos momentos, ¿por qué? Porque es importante también en la parte de la educación sexual, muchos jóvenes señores, muchos adolescentes que tienen el acceso a la educación sexual previenen este tipo de situaciones, ya sea por cómo se protegen, porque también uno tiene, en las redes se ha creado el imaginario de que aquí los adolescentes y los menores de edad no tienen relaciones sexuales, cuando los estudios y todo ha establecido claramente que desde los, hay menores de edad que desde los 12 años están teniendo una vida sexual activa, una vida sexual activa desde los 12 años y son con sus pares, en algunos casos muchos tienen que ver con abuso sexual, pero otras con sus propios pares, es decir, con adolescente, entre adolescente y adolescente están teniendo una vida sexual activa, y si no tienen la orientación correcta, pues obviamente ellos van a quedar, en el caso de las niñas embarazadas, los varones van a tener una infección de transmisión sexual, porque no se les ha enseñado a protegerse, pero más aún, en el caso también del tratamiento, en dado caso de que salga un embarazo, si un adolescente queda embarazada, qué hacer, cómo hacer, dónde ir, a quién acudir, qué hablar, dónde buscar, o sea, conversarlo con tus padres o conversarlo con tus pares, ir a un centro médico, ir donde una persona que te pueda orientar correctamente, o sea, qué hacer, todo eso también se toma en cuenta al momento de dar una educación sexual. Hemos satalizado el tema de la educación sexual en la República Dominicana, y lo puedo decir yo, que vengo y soy de la iglesia, para mí eso ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi adolescencia, y también que acompaña a adolescentes. ¿Por qué? Porque duré un largo periodo de tiempo siendo voluntaria en términos de educación sexual, o sea, para tratar temas de prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, e involucrábamos a los jóvenes de la iglesia, y eso fue un apoyo y unos resultados maravillosos, que de verdad que no me puedo quejar, y también la receptividad de los pastores, de los líderes, en ese momento fue, en algunos casos fue difícil, recuerdo que en algunas comunidades teníamos que trabajar con los pastores para que entendieran la importancia de que los jóvenes educaran sobre este tema, y una vez ellos comprendieron y vieron la importancia de este tema, fueron los mejores aliados en estos casos. Entonces, yo creo que también tenemos que trabajar en crear mayores niveles de conciencia respecto a la educación sexual. No es que vamos o estamos mandando a los jóvenes a tener relaciones sexuales antes de tiempo, porque ya lo tienen. O sea, el que quiera desconocer esa realidad es como tapar el sol con un dedo. Los menores de edad, las adolescentes, los adolescentes están teniendo una vida sexual activa. Usted le guste o no le guste, usted lo sepa o no lo sepa, pero lo están teniendo. Entonces, es importante que ellos puedan conocer cómo protegerse. Es importante que ellos puedan conocer cómo reaccionar. Es importante que ellos puedan reconocer qué hacer en esas circunstancias y no exponerse a un riesgo, como en el caso de la joven Esmeralda Richies, que ya su familia, sus hermanos, sus tíos, su comunidad, la ha llorado y la está llorando porque ha sido un hecho tan impactante y que al mismo tiempo genera tantas dudas en torno a qué pudo haber pasado en esas circunstancias. Y sobre todo para esos padres que tenían su hija en la casa, que llegó a la hora que llegó, que le dieron los permisos. Hay gente que cuestionando, ay, pero dejó salir con un profesor y con otras muchachas, ¿cómo los deja salir? Hay una dinámica que se da en las comunidades, en los entornos, que la gente todavía cree en el maestro y es importante. Y para mí es importante que se cree en el maestro. Y el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores pues tiene que fomentar eso muchísimo. El maestro tiene que ser un ente de confianza para el estudiante, para el alumno, porque aparte de los padres, es la persona que más tiempo pasa en los centros educativos. Y el maestro tiene que ser un cuidador. El maestro no puede ser un peligro. El maestro no puede ser el que atente contra la vida, contra la dignidad, contra el bienestar, contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes. El maestro es el que tiene que cuidar. Y para mí eso es algo que tanto la Asociación Dominicana de Profesores como el propio Ministerio de Educación pues tienen que resguardar celosamente, tienen que trabajar celosamente y sobre todo tener perfiles y tener un proceso de depuración que den como resultado que quienes estén con nuestros niños no representen peligro para ellos. Sería una utopía decir que se han eliminado un 100%. Somos seres humanos. Nadie nunca conoce el temperamento de las personas. Los que son psicópatas, los que son enfermos mentales, no son fáciles de detectar. Y si algo hemos visto, por ejemplo, en las declaraciones del Centro de Salud, ¿qué fue lo que nos dijeron? No, es un maestro colaborador. Es un maestro que compartía. Es un maestro que se involucraba. Es un maestro que no daba señales. Y lamentablemente las personas que tienen, y no quiero decir que con eso todo el que tenga esas características es así, pero el psicópata o el abusador o la persona que se dedica a tratar, por ejemplo, en los casos de menores de edad, los pedófilos y todo eso, son gente agradable y son gente cercana. Y eso es la peligrosidad y que por eso se dan mayores casos y se reportan los casos con mucha frecuencia porque son gente del entorno. Pero no podemos aspirar a una sociedad donde no se vaya a creer, donde no creamos en el maestro, donde no creamos en el vecino, donde no creamos en el pariente. Sí en una sociedad donde seamos más conscientes de que no creamos a ciega, de que no nos hagamos de la vista gorda, de que nos pongamos al tanto de los pequeños detalles, porque hay muchos detalles que se dan y que uno, con el pasar del tiempo, cuando se pone a evaluarla después de que pase un hecho, probablemente que los padres de Esmeralda ahora puedan estar pensando en pequeñeces o algunas señales que se daban y que no se tomaron en cuenta. O sea, que lo vieron como algo sin importancia, sin preocupación y que ahora resulta que esas pequeñeces son la consecuencia de que su hija hoy día pues ya no esté en este mundo, de que fallezca y en las condiciones de que falleció. Entonces, vuelvo y reitero, todavía faltan muchos datos que salgan a relucir. Es importante el testimonio de las adolescentes que él acompañaba, que se ha dicho que eran tres adolescentes hasta este momento, han sido interrogadas por el Ministerio Público. Entiendo que también el pariente del profesor detenido pues debió o ha sido investigado por las autoridades y establecer claramente las responsabilidades. O sea, también se debe llegar más allá para saber si ese también es el único caso en que ese profesor se vería envuelto, si es la primera vez, si no hay otros casos más. O sea, que también el Ministerio Público tiene en sus manos una oportunidad para poder destapar otros elementos que a esta hora del día pues son desconocidos. Un aspecto que sí me gustaría llamar la atención y lo he visto, por ejemplo, en el caso de Santiago en el día de hoy, con la muerte del adolescente en medio del carnaval, se ha dicho que se va a solicitar un año de prisión preventiva. En este caso del maestro Martínez, con relación a la muerte del adolescente, no se ha dicho cuánto es. No es de extrañar que el Ministerio Público diga que va a pedir un año, pero para mí no es necesario que se dé un año de prisión preventiva para este proceso. Todos los elementos ahí están dados. La investigación, el levantamiento, el informe forense, que es el que va a salir o debe de salir dentro de unas horas, los detalles de la familia, las investigaciones de cámaras de seguridad que se puedan tener en el entorno, los interrogatorios, la conducta. Es decir, hay una serie de elementos que ya están visibles y que el Ministerio Público no necesitaría un año para investigarlo. Es decir, que tampoco alarguemos este proceso para que sea tuortuoso para la propia familia y que luego entiendan que el sistema tampoco les está dando respuesta, que es uno de los graves problemas que tenemos en República Dominicana. Hay casos que son simples, que son básicos, que se pueden resolver rápido y que lamentablemente el Ministerio Público te pide un año para hacerlo, para investigarlo cuando no necesita ese tiempo para hacerlo. Entonces, tampoco con este caso yo creo que se debe jugar al tiempo o se deba tomar un tiempo innecesario, porque para mí los hechos están bastante claros. Es un homicidio que luego se puede determinar si se puede calificar de asesinato o si voluntario o involuntario, no sé cómo sea la calificación que lo vayan a dar, pero más de ahí, o sea, no hay una trama compleja que el Ministerio Público vaya a necesitar un año para investigar un hecho tan simple. Entonces, yo creo que con este caso también se tiene que trabajar en la celeridad del sistema y que el sistema le dé respuestas rápidas, no solo a esa familia, sino a la comunidad, a la comunidad educativa, porque me imagino ahora a los padres atemorizados y que ahora mismo tiene que haber padres preguntando a sus hijas, o sea, dime, el profesor se te acercó, ¿qué pasó? Algunos han hablado contigo, otros profesores. Ahora, toda esa incertidumbre se está creando en el ambiente educativo donde estaba esa joven y donde estaban también sus compañeros. Es decir, que los elementos yo creo que se bastan por sí solos y que la Fiscalía de Higüey en este caso no necesitaría un año para investigar este proceso y puede someterlo de manera rápida a la justicia, cumpliendo, claro, con el debido proceso, respetando todos los protocolos y lo que se manda en este caso, pero no creo que sea necesario tomarse un año para algo que a simple vista, pues, tiene las respuestas claras. Así que vamos a esperar. Reitero que a la una de la tarde se vencería el plazo para que presenten solicitud de medida de coerción. No se ha hecho hasta el momento. Tampoco se ha conocido que los detalles del Instituto Nacional de Ciencias Forenses haya salido con relación a la autopsia del cuerpo de la menor de edad para establecer, además, entre otras cosas, cuáles fueron las reales causas de la muerte y lo que provocaron, digamos, este sangrado que ella tuvo o esta hemorragia interna que, pues, trajo como consecuencia su deceso en horas de la madrugada del lunes. Así que son muchas las interrogantes que tenemos al respecto, pero entiendo que las autoridades, pues, son las competentes para dar respuesta en este tipo de casos. Y nosotros, como sociedad, tener mucho cuidado entre los comentarios que hacemos y lo que compartimos con las redes, porque también podríamos ser víctimas o podría abrirse un proceso penal en dado caso de que la familia así lo quiera en contra de nosotros. Si ayer el abogado Cristóbal Rodríguez no compartía el tuit, pero sí tiene un tuit interesante en ese sentido llamando la atención de la reproducción de los audios de la menor, así como las fotografías y otras informaciones íntimas que se han ventilado con relación a este caso y que en dado proceso de que la familia entienda que se ha vulnerado y que sí han incurrido en vulneración de información, también los datos íntimos de la intimidad de la menor edad, de la familia. Si lo entienden vulnerado, pues, probablemente pueda traducirse en una acción judicial en contra de los medios de comunicación, en contra de las personas que lo han divulgado y en contra de quienes se han hecho eco de esa misma información. Así que a tomar también mucho cuidado con relación a este caso porque tenemos que, como siempre decir, proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes y su familia, sobre todo en casos tan lamentables como esto. Señor director, hacemos una pausa.